¿Tanto por ciento en peso? ¿Qué era? Era la masa de soluto partido masa de disolución por cien. No tiene nada. Os voy a poner, por ejemplo, una disolución, por cambiar un poco, tiene un 5% en peso de sal. Un volumen de 3 litros y una densidad... ...1,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánta sal tiene? Entonces yo siempre voy a poner que tengan dos operaciones que hacer, ¿vale? Primera operación. ¿Qué hay que hacer? Calcular la masa de la disolución. Porque tengo el volumen y la densidad. La masa es la densidad por el volumen. ¿Qué? De sal. Y si tiene un 5%, la masa de soluto es el porcentaje por la masa de disolución. Despejando de aquí. Entonces la masa de soluto, la masa de sal sería el 5% de 3.900. Centímetro cúbico.